bienvenidos instagramers esto es alquimio oficial y estos son los lives de alquimia ya sabéis que en alquimia compartimos sabiduría del reino vegetal compartimos remedios y trucos para que saques el mejor partido a la naturaleza con respeto y sostenibilidad cuando queremos hacer un sobreesfuerzo con el cuerpo y encontramos una necesidad de energía y vitalidad una necesidad de empuje para realizar nuestros ejercicios o cuando empezamos a hacer ejercicio sentimos algo de dolor en alquimia utilizando todos los mejores ingredientes de la naturaleza hemos hecho una gran familia a la que llamamos vitalidad para cuidar de ti de tu cuerpo y de los tuyos os presentamos un producto maravilloso aceite corporal manzanilla enebro y romero que nos va a servir cuando sintamos dolor por sobreesfuerzo para los golpes o para las enfermedades que emiten dolor y vibración de malestar si te duelen las articulaciones después de hacer deporte o la musculatura este es tu aceite pero si además sufres algún tipo de patología que te provoca dolor físico sin duda esta maravillosa fórmula es un remedio que va a ayudar a que lleves mejor esas sensaciones tan molestas en tu día a día pero si lo que te gusta y lo que estás iniciando o eres muy fan es el ejercicio físico te recomendamos preparar tu cuerpo con esta gran fórmula el masaje deportivo de alquimia natural fitness una fórmula que te va a ayudar tanto a preparar el cuerpo para que en ese esfuerzo no tengas lesiones ni dolor como para recuperar oxigenar la musculatura y hacer que toda esa huella del esfuerzo que realizas cada día con todo tu corazón y todas tus ganas de mejores resultados ya lo sabes si eres fan de una vida sana del deporte y de activar todo tu cuerpo puedes llevarlo muchísimo mejor si usas los grandes benefactores de la naturaleza los aceites esenciales recuerda si después de hacer ejercicio o en tu vida cotidiana sientes dolor óseo o muscular manzanilla neve romero es tu combinación pero si eres un gran fan del deporte natural fitness te acompañará en tus actividades y ejercicios diarios alquimia siempre tiene fórmulas para hacer de tu día un gran día y para hacer que vivas la vida de la mejor manera a que esperas a probarlos te esperamos en alquimia para que degustes nuestras grandes fórmulas no